Hola, 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 hola ¿Cómo están? Mi querida gente y hoy estamos aquí con un nuevo, pero que nuevo video para el canal Y si, este es el primer video del año 2016 Y hoy vengo a mostrarles algo que probablemente les guste, probablemente no, no sé si les gusta o no Pero les vengo a enseñar porque se los quería mostrar, ya que no he servido ninguna foto ni nada y se los quería mostrar en un video Y no lo he visto para sorprenderme junto a ustedes Si, vamos a ver, ustedes se preguntarán que les voy a enseñar Y es esto Ustedes dirán, ¿qué es esto? Este es el boletín de calificaciones, como dice aquí, miren, boletín de calificaciones Estas son las notas que saqué en el primer lapso en el liceo Así que bueno, vamos a abrirlo Vamos a abrirlo para enseñárselos Vamos a ver Bueno, yo sabía que iba bien, pero no pensé que iba a ser vital también Aunque las inresistencias no cuadran, ¿no? Vamos a decirles que saqué y que no, miren La primera materia, castellano y literatura Con 17, la pasé con 17, tuve 3 inasistencias Jesús, ¿por qué no trates? Porque me quedé buscando, soy flojo, papá Jesús, ¿por qué no trates? Porque me quedé buscando, soy flojo, papá Matemática Matemática, segunda materia, con 18, vamos pues, con 18 matemática Historia de Venezuela Historia de Venezuela la pasé con 18 también Y tuve una inasistencia Esta materia, inglés, la pasé con 19 También tuve una inasistencia No entré, pues no entré Hello, good morning, good night, how did you find, and you find, thank you, and I say, and follow me, you too Educación física la pasé con 18 Física, 17 y tuve una inasistencia La materia química la pasé con 18, no tuve una inasistencia Ciencias biológicas, 19, tampoco tuve una inasistencia La materia de dibujo la pasé con 17, no tuve una inasistencia Filosofía, 19, con una inasistencia Instrucción pre-militar Instrucción pre-militar La pasé con 15 La pasé con 15, tuve una inasistencia Miren, se los voy a mostrar aquí para que vean que no les estoy diciendo mentiras Espero que se vea bien esto Castellanos, ahí está, ahí está Espero que se vea, espero que se vea muy bien Espero que se vea bien, 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 bien Espero que se vea muy bien, espero que se vea bien, 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 bien Y el promedio fue de 17,72 17,72 el promedio que saqué El total de todas las materias Ok, vendría siendo 18 pues, 17,72 Vendría siendo 18, papá 18, aquí está la viola, miren La viola, ahora la viola Mostaza, ahí está el arco Y el estuche Y ahí está el ventilador para que no me dé calorcito Aquí está, sí, este es mi computadora Ahora esto es con lo que yo grabo los gameplays Este es con el que grabé Ni para una harina pan, casi millonario Jugando quien crece millonario Con el que grabé siendo troleado pero con nueva intro Y con el que grabé despidiendo en 2015 Como se habrán podido dar cuenta Es una canaima Ahí está Miren, aquí está 17,72 Para que no digan que es mentira Aquí vamos a enseñársela una por una Miren, ahí está 17, 18, 18, 19, 18, 17, 18, 19, 17, 19 y 15 Ahí están las materias Y ahí está el promedio para que no digan que es mentira Y el nombre que es Rúa Sánchez Jesús Ali Ahí está el nombre Vieron, para que no vean que es mentira Vamos a guardarlo porque ya se lo mostramos Y eso no lo que quería mostrar Pasando a otro tema También les quería Le quería Bueno, voy a buscar a Viola para tocar El cumpleaños feliz Porque se lo quiero dedicar A dos personas Primero Mi abuela que cumpleaños El sábado O sea, Antiel Esto lo estoy grabando el lunes Cumpleaños Antiel Ya se la toqué ya en su torta Pero la quiero volver a tocar Y a la segunda persona que se lo voy a dedicar Es a Calmeiris Rojas Está cumpliendo años hoy Y se la voy a tocar pues Porque Ella le gusta como toco Según ella pues Yo creo que es verdad Lo que dice Así que vamos a tocar el cumpleaños feliz A las dos Y se las voy a dedicar Así que vamos allá ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Gracias Gracias Muchas gracias Bueno mi gente Espero que les haya gustado demasiado el video Espero que les haya gustado Este enseñándoles mis notas en el liceo También espero que les haya gustado Aparte de tocarlo con la Viola Del cumpleaños feliz Y espero que les haya gustado el video en general Ya saben que si les gusta Les pueden dar like O pulgar arriba O me gusta Como lo quieran llamar Este dedito arriba que aparece ahí Les pueden dar click ahí Y si no tienen cuenta Créensela Para darle like Y también Suscríbanse al canal Créense la cuenta Para suscribirse al canal TVS Para más videos Recuerden que también Lo pueden compartir Para que el video se mira Y bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Todo Qué y